Música Bueno y durante todo el fin de semana en Barranca Bermeja se realizaron diferentes actividades para celebrar el día de la mamita Muchísimas opciones para que todos ustedes pudieran adquirir ese obsequio que con mucho amor y cariño teníamos que darles a las reinas del hogar Quiero contarles que las promociones allí no terminan, ellos siguen en sus diferentes locales Entonces nosotros vamos a estarles contando a lo largo de este recorrido en donde se encuentran ellos Este es el tesoro tienda, aquí podemos encontrar pijamas, vemos que tienen esfoliadores, cremas Todo como para pasar una noche rica, fresca para estos climas en Barranca Bermeja Además de esto nos encontramos con compañía en nuestro traspatio de Juana ¿Por qué se llama el traspatio de Juana? Fue como traernos las cosas que tenemos en la casa del patio y sacarlas al frente y poderle mostrar a todas las personas en Barranca Bermeja Nos encontramos con una compañía muy especial, ella es la Secretaria de Desarrollo Económico y Social de Barranca Bermeja Jenny Suárez y que nos va a contar la importancia de apoyar estos eventos de mujeres empresarias en nuestra ciudad Sí, hola Jennifer y hola a todos los barranqueños que nos están viendo hoy Sí, como tú lo dijiste, esta es una gran iniciativa, mujeres empresarias, cabezas de hogar Que se pusieron la camiseta y bueno, tocaron allá en la secretaria y dijeron, venga secretaria Nosotros sabemos que Barranca Bermeja está un poco complicada la situación, pero tenemos muchas ganas Tenemos una familia y queremos que nuestras empresas, nuestros locales pues salgan adelante y necesitamos como el apoyo Y yo dije, claro que sí, como mujer también Dije yo, no, total apoyo, imagínense, tenemos que apoyarnos entre mujeres, entre los barranqueños y comprar acá en Barranca Bermeja Bueno, aquí estamos en medio de dos, están súper preciosos, el tesoro tienda y el baúl rosa ¿Qué decirle a aquellas mujeres que están ahí como en la casa como que, ay yo no tengo nada que hacer, Barranca Bermeja está en crisis? No, definitivamente esto es el acabose No, oigan mujeres, hay alternativas para que nosotras mismas salgamos adelante Claro que sí, esto es una muestra de que las mujeres somos berracas, de que sí podemos Tiendas no solo físicas, tiendas virtuales también, entonces tenemos todos los medios para salir adelante Solo nos faltan como ideas, las ganas, vamos a tener siempre personas dispuestas a que nos apoyen Simplemente es tocar y decir, vengan, ayúdenos, no sé qué, y ahí estamos dispuestas Bueno, más adelantico seguiremos hablando con la Secretaria de Desarrollo Económico y Social Yo me voy a cruzar por aquí y les voy a mostrar este hermoso stand, el baúl rosa Queremos preguntarle a esta hermosa señorita que se encuentra hoy aquí acompañándonos ¿Qué podemos encontrar en el baúl rosa? Bueno, en el baúl rosa encontramos una marca que se llama Historia de Amor Y manejamos lencería femenina, pijamas y todo tipo de cosas que usan las mujeres todas las noches Unas pijamas hermosas, más que todo con encaje y unas telas muy delicadas, muy femeninas Que yo sé que va a ser del gusto de todas las mujeres barranqueñas Bueno, háblenos en dónde podemos encontrar la tienda, cómo nos podemos comunicar con ustedes Cómo podemos de pronto decir, a mí me gustó, por ejemplo, esta ropita interior femenina ¿Dónde la puedo ir a encontrar? Ahora mismo nos pueden seguir en nuestro fanpage, en la página de Facebook, el baúl rosa También pueden hacer sus pedidos por WhatsApp y nosotras, muy encantadas, se los llevaremos a su casa Bueno, entonces vamos a mostrar un poco nuestra tarjetica para que sepamos en dónde podemos encontrar el fanpage Entonces, el baúl rosa, así nos pueden encontrar y el número de WhatsApp es 301-695-4813 El baúl rosa ya podemos entonces observar las cosas que tenemos tan hermosas aquí Invitemos a todos los padres, hijos, tíos, abuelos que están ahí en la casita para que sigan comprando todavía Porque la madre se festejan todo el mes de mayo Por supuesto, entonces vamos a estar este fin de semana para que todos los hombres de la casa se animen a darle un buen regalo Algo muy delicado y muy hermoso para sus madres Bueno, nosotros entonces vamos a continuar con este recorrido Diciéndole a todos ustedes todo lo que pueden encontrar aquí en el traspatio de Juana Importante decirles que aunque la feria fue hasta el día sábado Pueden ir todavía porque ellos siguen con sus descuentos Ellos siguen ofreciéndole a toda Barranca Bermeja lo que tienen para poderle ofrecer a todas nuestras mamitas Entonces aquí nos encontramos en otro de los dos stands en donde ustedes pueden encontrar diversidad de cosas Vemos que aquí también está Óptica Colsocial Ellos están también participando de esta importante feria Para poderle brindar todo a la mamá Para poderle brindar a nuestras mamitas lo mejor Por aquí, crucémonos por aquí, Ferchito, porque resulta que aquí ya nos encontramos con una de las tiendas más lindas en Barranca Bermeja Como lo es, Altagracia Aquí vamos a encontrar infinidad de productos, infinidad de accesorios Todo lo que nosotros queremos regalarle a nuestras mamitas Entonces en Altagracia podemos encontrar absolutamente todo lo que necesitamos ¿Quién de por aquí de Altagracia me va a hablar? Ya me encontré por aquí quien nos va a contar un poco acerca de qué podemos encontrar en Altagracia y dónde estamos ubicados Muchísimas gracias, estamos ubicados en el Parque de las Palomas, en el edificio Camerbasa Tenemos el gusto de atenderlos, manejamos todo lo que se llama también el arte con gracia Ayudamos pues y propagamos todo lo que es el arte con las manos Todo lo que es bisutería, manejamos todo lo que también es diademas, coleros También manejamos la línea de bolsos muy lindos de la marca Bitágora De verdad que los esperamos aquí en la feria y también los esperamos para tener el gusto de atenderlos Muchísimas gracias Bueno, la feria se terminó pero ustedes siguen en sus almacenes con los grandes descuentos Invitemos entonces a toda Barranca Bermeja para que los visiten Muchísimas gracias y que a todas las personas de Barranca Bermeja para que se acerquen y conozcan la tienda de accesorios Altagracias Estamos para servirles, muchísimas gracias Bueno, a ustedes y contarle también a nuestros televidentes De volvernos un poquito para aquí a Ferchito, nuestro camarógrafo Para que mostremos un poco la óptica que se encuentra hoy con nosotros que es Cosocial Aquí está la hermosa dama que nos va a contar un poco acerca de esta importante empresa en Barranca Bermeja ¿Dónde la encontramos? ¿Qué servicios podemos ofrecerle a Barranca Bermeja? Bueno, muy buenas tardes, de verdad que óptica Cosocial tiene para este fin de semana 40% de descuento a todas las madres, desde todos los productos que podamos encontrar Estamos ubicados en la carrera 19, número 49-52 Aquí traemos un poquitico de lo que tenemos en nuestra óptica para el alcance de todos ustedes Tenemos desde lentes de contacto, monturas, toda la parte de salud como es pastillas para la prevención de enfermedades oculares Lágrimas artificiales, también tenemos solución para limpieza de los ojos Bueno, una gran cantidad de productos para todas las mamás en este fin de semana Porque además de consentir a todas nuestras mamitas, también tenemos que cuidarlas Bueno, entonces desde aquí, desde la óptica Cosocial Nosotros nos vamos a nuestra pausa aquí en casa Con todas estas hermosas cosas que ustedes pudieron encontrar en la feria Pero que también pueden seguir durante todo el mes de mayo Encontrando en sus almacenes, ya sea sus tiendas en físico o sus tiendas virtuales Ya volvemos En Chicas y Chicos, tienda de ropa Tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños Excelentes precios y la mejor atención Más cerca de ti Te divierte Te entretiene Te alegra la vida Es la mejor tele de nuestra región Estamos contigo allá en tu corazón Es de nuestra tierra Para ti que quieres más Enlace Televisión JG Producciones Quiere celebrar el mes de las madres Y la bienvenida a vacaciones Con el compositor de todos los tiempos Y sus más de 500 éxitos grabados Este 27 de mayo En Expo Eventos vivirás una parranda Con dos buenas tandas del mejor repertorio De sus 30 años de vida artística Fabián Corrales Puntos de venta Euphoria Jeans Disco de Oro Y Deportes El Golazo Información y reservas 314-279-2392 Invita Yari Guías Estéreo ¿Qué tal mi querida Barranca Bermeja? Yo soy el cantautor Fabián Corrales Y este 27 de mayo Vamos a celebrar El Día de las Madres En Expo Eventos Así que ahí estaré con todos mis éxitos Así que no se los pierdan Lleven a su mamá Que vamos a elogiarla ese día En Expo Eventos Así que nos vemos este 27 de mayo Barranca Bermeja Se los dice Fabián Corrales Bueno, gracias por continuar con nosotros El Traspatio de Juana Fue una de las ferias más exitosas Este fin de semana En Barranca Bermeja Y que contó con la presencia De algunos personajes De la vida pública En nuestra ciudad Uno de ellos Yo me voy a acercar por aquí Es el doctor Diego Acosta Secretario General Que por supuesto También tiene ese mensaje Para las mujeres empresarias En Barranca Bermeja Y para las mamitas Hoy es muy importante Primero como lo decías Mandarle un mensaje De mucho cariño Para nuestras madres Nosotros estamos desarrollando Una labor Que esta ciudad Nos necesita Pero que nuestras madres Fueron las que sembraron Los momentos más importantes De esta ciudad Por eso en la visita Que estamos haciendo A nuestros empresarios Hoy la administración municipal Del doctor Darío Quiere aportar Un granito de arena Para con estas empresarias Que quieren sacar adelante Cada una de sus empresas Y este es un reflejo De pujanza del barranqueño Por eso Es que es muy importante Que todos los barranqueños Nos unamos Y que las temporadas De crisis Sean precisamente para eso Para unirnos Y demostrar De que estamos hechos Por eso saldremos adelante De todas estas situaciones Y los barranqueños Demostramos una vez más Toda la fortaleza Que tenemos Para salir adelante Bueno entonces Ya saben Crisis Aquí en Barranca Bermeja No existe Solamente oportunidades Para que usted Pueda salir adelante Ese mensaje fraterno A todas las mamitas De nuestra ciudad A mi madre A mi esposa A todas las madres Que trabajan conmigo A todas las madres De Barranca Bermeja Les debemos todo Pero debemos demostrárselo Por eso hoy queremos decirle Que feliz día Y que realmente Todo lo que nosotros somos Se lo debemos a ustedes Que con amor Con cariño Y con muchísima disciplina Lograron hacer de nosotros Lo que hoy somos Diego Acosta Secretario General De Barranca Bermeja Quien hoy vino A acompañar a las mujeres Empresarias Emprendedoras De nuestra ciudad Yo quiero contarles Que durante estos dos días De feria Ellos también Hicieron partícipe Al talento local Aquí están las imágenes Que son de verdad No sé qué están pensándolo Que por tiempo intentándolo No te están pintándolo Sabe que tu corazón conmigo Te hace montón Sabe que esa beba está Buscando de mi bomb Me prueba de mi boca Para ver cómo se sabe Quiero, quiero, quiero ver Todo amor Si se cabe Yo no tengo piso Yo me quiero desviar Que pensamos lento Después se baje Pasito, pasito No me pavocito Lo vamos pegando Poquito a poquito Cuando tú me besas Yo no me sale estresa Veo que malicia Con delicadez Pasito a pasito Lo vamos pegando Poquito a poquito Y es que esa belleza Es un ronso en cabeza Pero vamos a darlo Aquí entre los labios Vi que tu mirada Ya estaba llamándome Muéstrame el camino Que yo voy a invocar Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar Tus zonas de peligro Hasta provocar Tú, tú eres el imán Y yo soy el metal Me voy acercando Y voy armando el plan Solo con pensarlo Se acelera Es lo normal Todo mi sentido Va pidiendo más Esto no hay que tomarlo Sin ningún apuro Es fácil Quiero respirar Para que te acuerdes Si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos Despacito Como en las paredes De tu laberinto Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar Tus zonas de peligro Te pido un beso Ventándolo Yo sé que están tentándolo Llevo un tiempo intentándolo Mami, esto están sintándolo Sabe que tu corazón Conmigo te hace bon, bon Sabe que esa me va a estar Buscando de mi bon Me prueba de mi boca Para ver cómo se sabe Quiero, quiero, quiero De todo amor Si se cabe Yo no tengo risa Yo me quiero dar un viaje Que pensamos lento Después ahí baje Despacito Pasito Pa' besito Nos vamos pegando Poquito a poquito Cuando tú me besas Yo con esa belleza Que aunque malicia Con delicadez Pasito a pasito Nos vamos pegando Poquito a poquito Y es que esa belleza Es un don de cabeza Pero vamos a darlo aquí Tengo la piel Bueno y esos fueron Algunos de los apartes De lo que se vivió En esa gran noche De artistas barranqueños Aquí en el traspatio De Juana En esos momentos Me encuentro en uno De los lugares Más lindos Más mágicos De toda la feria Aquí en Barranca Bermeja Y es precisamente El de la Torre de Mávit Allí podemos encontrar Cosas de ensueño Y quién no se pone feliz Por ejemplo Con un detalle como este Bueno primero que todo Buenas tardes A toda la gente Bella y alegre De aquí de Barranca Bermeja Y como lo acabas De decir tú Pues sí Aquí enseñándoles Llevándoles a ustedes Lo mejor Del estilismo De la Torre de Mávit Como lo podrán observar Los bellos arreglos En flores Con un toque único Característico Que solo la familia De la Torre Mávit Lo tiene para ustedes Es importante resaltar De la Torre de Mávit Que fueron los primeros En llegar a nuestra ciudad E imponer este estilo elegante Este estilo bonito Este estilo de que ya no solamente Le regalaban a uno La rosita con el empaquecito Sino que ya ahorita Vienen en cajitas Vienen con fresitas Y uno queda muerto Matado Con un detalle de estos Contémosle a la gente En Barranca Bermeja La Torre de Mávit Aparte de estos arreglos Frolares tan lindos De esta decoración Que tenemos en nuestra mesa ¿Qué más se le puede ofrecer A nuestra comunidad? Bueno, la familia De la Torre de Mávit No solo puede Llevarles a ustedes Lo mejor En cuanto a arreglos florales También nos dedicamos A llevarles a ustedes Lo mejor Ese Ese toque único Y ese estilo único En cuanto a decoraciones Decoramos cualquier tipo De evento Ya sea matrimonio 15 años Baby shower Bueno Cualquier tipo de evento Que ustedes deseen Una cena en especial Ahí estaremos Para darles ese toque único Como solo la Torre de Mávit Lo sabe hacer Si usted quiere tener Una fiesta de ensueño Solamente tiene que llamar A la Torre de Mávit Algo que me ha gustado mucho De la Torre de Mávit Es que ha incentivado A las mujeres En Barranca Bermeja Que no solamente Ellas reciben flores Que ellas también Pueden regalarle rosas A sus novios A sus esposos Contémosle un poquito De esto a la comunidad Claro que sí La Torre de Mávit Ha llevado también Eso como lo venimos diciendo Innovando Porque como lo dices No solo el hombre Es el que puede Obsequiarle algo A su pareja O bueno A aquella persona Que quieran Agradar No también Las mujeres Son prioneras Hoy en día Y esa fue una De las funciones Primordiales De la Torre de Mávit Que la mujer También tomara la iniciativa Para regalar Y ser detallista Porque las mujeres De hecho Son más detallistas Que los hombres Bueno entonces Ya ustedes pudieron ver Por qué se destaca Esta partecita De la feria Y es precisamente Por ese toque De elegancia Y de hermosura Pausa Y nosotros ya regresamos Aquí en casa En Chicas y Chicos Tienda de ropa Tenemos una amplia variedad De prendas exclusivas Para damas Caballeros Niñas y niños Excelentes precios Y la mejor atención Más cerca de ti Te divierte Te entretiene Te alegra la vida Es la mejor tele De nuestra región Estamos contigo Allá en tu corazón Es de nuestra tierra Para ti Que quieres más Enlace Televisión JG Producciones Quiere celebrar El mes de las madres Y la bienvenida a vacaciones Con el compositor De todos los tiempos Y sus más de 500 éxitos Grabados Este 27 de mayo En Expo Eventos Vivirás una parranda Con dos buenas tandas Del mejor repertorio De sus 30 años De vida artística Fabián Corrales La verdad es que eres La consentida Puntos de venta Euphoria Jeans Disco de Oro Y Deportes El Golazo Información y reservas 314-279-2392 Invita Yari Guíes Estéreo Que tal mi querida Barranca Bermeja Yo soy el cantautor Fabián Corrales Y este 27 de mayo Vamos a celebrar El día de las madres En Expo Eventos Así que ahí estaré Con todos mis éxitos Así que no se lo pierdan Lleven a su mamá Que vamos a elogiarla Ese día En Expo Eventos Así que Nos vemos Este 27 de mayo Barranca Bermeja Se lo dice Fabián Corrales Bueno y Lolitas Tiendas Es una de las tiendas Más famosas En Barranca Bermeja Porque si usted Quiere ver a su niña Desde que nació Hasta adolescente Súper bien vestida Súper linda Súper chit Solamente tiene que ir A Lolitas Tiendas Con nosotros Se encuentra su propietaria Y ella es Eliana Echeverría Que nos va a contar Un poco acerca De esta tienda En Barranca Bermeja Hola Eliana Hola como estas Bueno cuéntanos un poquito Acerca de que podemos Encontrar aquí Bueno Lolitas Somos una boutique Especializada en niñas Tenemos tallas desde Bebecitas Desde la talla 0 Donde podemos encontrar Este tipo de prendas Y Seguimos desde la talla 4 Hasta la talla De jovencitas Que son todas las que están De ese lado Si Hay algo muy importante Que debemos contarle A Barranca Bermeja Y es que Eliana Es distribuidora Oficial De la marca Ana Banana Unos bolsos Espectaculares Yo tengo el mío Más o menos Hace como unos 2 2 años y medio Y mi bolsito Eliana Tengo que contarle Que está intacto Y lo de lo llevo Para todas partes Contémosle Sobre la colección Que estamos ofreciendo Bueno Ana Banana Es una marca Colombiana De la diseñadora Ana María Aguirre Es una diseñadora De Pereira Y en este momento Pues tenemos morrales Tenemos mochilas Tenemos carteras Los empacamos Muy lindos Para la mamá Entonces esperamos Que vengan Y nos compren Somos únicos distribuidores Solamente los vamos A encontrar en Lolitas Y también tenemos En nuestra tienda Quinta Estación Bueno Entonces ya saben La marca Ana Banana De bolsos En Barranca Bermeja Y por supuesto Lolitas Yo sigo insistiendo Desde que la niña nace Hasta que es una Adolescente Aquí podemos encontrar Toda la ropa De moda Para que nuestras Niñas se vean Divinamente Espectaculares Invitemos a la gente En Barranca Bermeja Para que nos visiten Bueno Visítenos en la Carrera 18 49 56 Diagonal La Vía Láctea Por el supermercado La Quinta Los esperamos allá Manejamos Cuatro marcas De diseñadoras Colombianas Diseñadoras Barranquilleras Mucho color Mucha moda Muchas flores Para que sus niñas Se vean muy a la moda Bueno Entonces ya saben Ellos también Están aquí En la feria Y siguen de feria Ellos siguen Acompañando Todo este mes De mayo Llevándole Todas las promociones A la gente En Barranca Bermeja Para que puedan Comprar Todos los regalos A nuestras mamitas En estos momentos Ya nosotros Nos hemos trasladado Hacia La Quinta Estación El stand De la Quinta Estaciones Nos encontramos Con Sandra Milena Ella Es la que se ideó Esta importante Feria en Barranca Bermeja Sandra Bienvenida en casa Muchas gracias Jennifer De verdad Súper contentos De esta feria Es nuestra segunda feria El Traspatio De Juana Ha sido Ha sido una feria Con una acogida Fenomenal La gente ha respondido De una manera Muy buena Y lo más importante Es que Barranca Bermeja Está empezando Ya desde Ya con esta Con esta crisis Que estamos pasando Todos los empresarios De verdad Que Barranca Bermeja Ha respondido Muy bien Y de verdad Le damos Muchísimas gracias En nombre De todas las personas Que estamos acá A todos ustedes Barranqueños Hijos del Sol Hijas del Sol Gracias por acogernos Y por creer en nosotros Bueno entonces Esa es la ciudad Donde la crisis Se está volviendo Oportunidad Para que todas Y todos Podamos salir adelante Bueno Ahora si Contémosle un poco Acerca de que Se trajo La quinta estación Para la feria La quinta estación Tenemos una Muy buena diseñadora En estos momentos Estamos trabajando Con ella Unos precios Fenomenales Se llama Divina María María Venimos con unos precios Desde blusas Desde 45 mil pesos Hasta 65 mil pesos Más o menos Tenemos unos vestidos Cortos Super divinos Vestidos largos Super divinos Los vestidos Los tenemos Alrededor de 79.900 Por precios De ferias Y aparte de eso Lo más importante Es que El precio De la feria En que se encuentran Ahora En estos momentos En nuestra tienda Quinta estación También va a estar En esos precios Es decir Que si aquí En la feria El traspatio De Juana Hay una blusa En 45 mil pesos En 55 mil pesos Allá en nuestra tienda También lo van a obtener En ese mismo precio Bueno Entonces ya saben Todo lo que estuvo presente Aquí en la feria Ustedes pueden ir Encontrar los mismos precios En las diferentes tiendas En los diferentes almacenes Y por supuesto También en las tiendas Virtuales Ese mensaje A todas las madres Luchadoras En Barranca Bermeja Porque a todas Nos toca luchar Bueno Un mensaje De esperanza Somos mujeres Guerreras Mujeres Hijas del sol Mujeres que tenemos Una fuerza interna Y es importante Que es en estos momentos Que tenemos que sacar Nuestros talentos Nuestras cualidades Hay algo Muy personal Jennifer Que quiero Que quiero comentar Muchos saben De pronto Las personas Que me conocen Pertenezco A una comunidad Católica Súper hermosa Lazos de amor mariano Y nosotros Las mujeres Nos enfocamos A ella Mirarla A ella Como esa mujer Guerrera Valiente Con fuerza A pesar de cualquier Dificultad Que pudo haber tenido Aquí en esta tierra Cuando pasó con su hijo Jesucristo Estamos aquí Como aquellas mujeres Que a pesar de cualquier Dificultad Problemas Imitarla A ella Seguirla A ella Para que nos lleve Perfectamente A nuestro señor Entonces el mensaje Es de que No importa la situación En que estemos pasando Esas mujeres De pronto Que están pasando Por momentos De dificultad En su hogar En su economía No sé cual sea Pero es importante Mirar al cielo Y mirarla Y mirarla a ella Y mirarla a ella Como mujer Fátima Hoy se está cumpliendo 100 años De haberse aparecido Peña de la quinta estación Quien se ideó esto Y que por dos años Consecutivos Ha sido un éxito En Barranca Bermeja A ustedes Gracias por acompañarnos Recuerden que esto es En Casa Y estamos por Enlace Televisión Chao Gracias por ver el video